¿Cuántas denuncias fueron? ¿Sobre qué delitos? ¿Cuál es la situación? Claro. Miren, el día de ayer presentamos, mi familia y yo, 16 denuncias penales en la Fiscalía General del Estado. Y el día de hoy iniciamos aquí precisamente en el Congreso ante el órgano interno del control de presentar denuncia de hecho por denuncias administrativas en contra de servidores y ex-servidores del Congreso del Estado y de la propia Auditoría Superior del Estado. Y esto es porque conforme a la Ley General de Sociedades de Responsabilidades Administrativas, perdón, se tiene que presentar primeramente por la vía administrativa y una vez que se agote para que no se viera el debido proceso, entonces se turnará ya por la vía apenas. ¿Cuáles son las faltas que está denunciando? Se llama, la falta administrativa grave se llama abuso de funciones y ejercicio legal del servicio público. Son, en este caso aquí, los que vengo a señalar. ¿Contra quiénes, Luis? Perdón. Le comento, son contra funcionarios y ex-funcionarios del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado. Yo no voy a cometer el error que cometió el nuevo amanecer, ventilando los nombres, porque eso viola la presunción de inocencia, viola el debido proceso y ese solo hecho, ese solo hecho hace que se caigan los asuntos y hay tesis y jurisprudencias al respecto. Entonces, precisamente se debe de cuidar el debido proceso y no incurrir en eso. No porque se sea misterioso ni especulativo, porque como ustedes se dieron cuenta, en el caso mío, de manera ilegal, de manera excesiva, yo permanecí cuatro años y doce días en prisión y lo hicieron como Francisco Villa, que primero mataban y luego averiguaban. Y no es el caso. Aquí debe prevalecer un Estado de derecho. ¿Incluirían a ex-diputados en estas denuncias? Pudiera ser. Sí, sí, sí pudiera alcanzar. Totalmente de acuerdo. ¿Fuera revanchismo, fuera venganza, licenciado? Lo que pasa es que el revanchismo tiene un factor emocional, tiene un factor subjetivo. La aplicación de la ley no puede haber un revanchismo porque entonces se caerían los asuntos y no se llegaría a una sentencia. En el caso mío, que fue efectivamente con odio, con dolo, pues lógicamente estoy aquí ante ustedes sin antecedentes penales, donde no pudieron procesarme precisamente por lo endeble, por lo emocional que ellos se manejaron. ¿Susando estas denuncias? ¿Perdón? ¿Un trasfondo político? Claro, el hecho de que se tenga la seriedad de venir a presentar ante las instancias, eso le quita el trasfondo político, porque evidentemente será por la vía legal, mediante audiencias, desahogo de pruebas, y una vez que se concluya, entonces ya pudiéramos nosotros hablar de una responsabilidad. Caso contrario, si nada más lo manejamos en los medios, sí se vería como un aspecto político. ¿Se presentarán más denuncias y ante qué instancias? Sí, de aquí me he trasladado a la Secretaría de la Función Pública a presentar dos denuncias más, tres denuncias más, perdón, ante la Función Pública, y coincidentemente tres más ante el Poder Judicial. ¿Cuántas denuncias acumuló ahorita interpuestas? Entre ayer y hoy acumulamos 26 denuncias promovidas por la vía penal, la vía administrativa en las cuatro instancias que les estoy comentando.